Sí, se está haciendo todo lo que sea de servicio, o sea, se refaccionó el servicio de agua, se puso una nueva entrada de agua en el hospital, con una cisterna nueva, y hoy tiene agua en el hospital en toda su área, pero es una tarea que va a llevar mucho tiempo, al igual que la luz, se está recomponiendo el servicio de luz en todas las habitaciones, y sobre todo lo que se quiere primero, lo que se ha solicitado, es que la emergencia quede habilitada como para que el hospital retome su actividad normal, como fue siempre. Bien, acá lo que se está viendo también, mucho de pintura, no es que van a demoler o alterarlo y hacer algo nuevo, sino que se está arreglando y poniendo bien esto en valor, digamos. Claro, lo que hay que hacer primero es lo que estás diciendo, o sea, volver a funcionalizar todo, o sea, no funcionalice las paredes y todo lo que sea, los baños y todas esas cuestiones que son elementales y importantes como para que el paciente pueda ser bien atendido, que esté bien higiénico, que se sacaron las pérdidas de los techos y todas las cuestiones que estaban haciendo y que el funcionamiento del servicio no sea el adecuado. Estamos hablando de la parte antigua del hospital, no de la parte nueva. Y bueno, eso es lo que Bernardo está haciendo y como podéis ver, estamos ya en la etapa que la guardia, creemos nosotros, que para la semana que viene van a poder utilizarla. Bien. Aprovechando que estamos acá ya, veíamos afuera también un importante trabajo en caminos que va a lo que este barrio que ha hecho el gobierno provincial también acá de Indico. ¿Qué tipo de trabajo están realizando acá vosotros? Estamos por asfaltar, o sea, pavimentar en la calle Moreno, la calle interna del barrio que queda en el barrio del hospital y la calle interna del hospital para que el hospital tenga la entrada por Antártida, Argentina y salga por esta calle nueva, que es una cuestión donde también se está recuperando 2.400 metros cuadrados en el fondo y se va a hacer un nuevo pedimental atrás donde se gana todo ese terreno y se está haciendo toda una planificación que se hace por intermedio de obras públicas para el hospital de aquí. ¿En la calle de salida sería cuál, General Paz? General Paz. ¿Hasta la ruta? Hasta la ruta. Y eso se va a comunicar con el barrio 128 viviendas que ya tiene el acceso a pactado.